Muy bien, hora de hablar del tiempo. Un otoño con sabor a verano. Sí, señor. Así que vamos a preguntarle a Gabriela Andrieti. ¿Cómo sigue, Gabi? ¿Qué tal, Cecilia? Pablo, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Mañana feriado desmejoran las condiciones meteorológicas, lamentablemente, posiblemente a partir de la tarde. Habrá dos periodos de inestabilidad bastante importantes. Uno, el primero entre el miércoles a la tarde, noche y el jueves en las primeras horas de la mañana. Y el segundo con precipitaciones quizás un poco más intensas a partir del día viernes donde se van a registrar lluvias y algunas tormentas. La precipitación acumulada en el primer periodo puede rondar los 30 a 40 milímetros. Si en el segundo periodo, que será el viernes, posiblemente entre 40 y 80 milímetros de precipitación acumulada. Tener en cuenta entonces los próximos días con tiempo inestable aquí en la ciudad de Buenos Aires. En detalle, el pronóstico para mañana miércoles. Bancos de nieblas y neblinas durante las primeras horas de la mañana. Luego nubosidad en aumento y a partir de la tarde la probabilidad de tormentas. Algunas de variada intensidad. 15 a la mínima, 24 grados la temperatura máxima. El jueves mejora el tiempo a partir del mediodía. Por la tarde nubosidad variable y con poco cambio de las temperaturas. La máxima rondará los 23 grados. Y a partir del viernes, con vientos bastante intensos del sector sur, se van a registrar lluvias y algunas tormentas en forma aislada. 21 grados será la temperatura máxima. Desciende la temperatura entre el viernes y el día a saos. Ya para el fin de semana mejoran las condiciones meteorológicas. Y en el resto del país, condiciones también de inestabilidad. En estos momentos se están registrando algunas tormentas en corrientes. Hay un aviso de alerta para el norte de Santa Fe, corrientes y este de Chaco. Porque allí se van a registrar tormentas. Algunas de variada intensidad. Estas condiciones meteorológicas tienden a mejorar lentamente a partir de esta noche. Porque en mal tiempo se irá trasladando hacia el sur de la región. En el noroeste argentino desmejora el tiempo allí también. Aumentos temporarios de nubosidad. Precipitaciones en forma aislada, pero con calor. Máximas de 27 a 28 grados. En la región de Cuyo, mal tiempo. Recién a partir de la tarde. Aumenta la nubosidad y hacia la tarde la probabilidad de algunas tormentas en forma muy aislada. Todavía con temperaturas agradables. 24 o 25 grados serán los valores máximos. Y el viento soplará ya del sector sur. En la zona centro-oeste. Desde el sur del litoral hacia el norte de Buenos Aires comenzará a desmejorar el tiempo. Primero tormentas en el sur del litoral. Que luego se irán trasladando hacia el norte y centro de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado ingresa aire frío, un poquito más fresco por el sur de Cuyo, norte patagónico. Y esto va a generar algunas tormentas también en el sudoeste de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa. Con temperaturas máximas que rondarán los 21 a 24 grados. Mucho más calor en el norte. Máximas de 25 a 26 grados. Y por último en el sur argentino. Vientos muy fuertes del sector sur en el extremo sur patagónico. Allí con temperaturas bastante bajas. Mínimas frías. Con mínimas entre 4 y 6 grados. Máximas que rondarán los 8 a 12 grados. Y en mal tiempo se va a concentrar en el norte patagónico. Allí con precipitaciones a lo largo de la región cordillerana. También en la región costera con alguna tormenta en forma aislada. Y temperaturas máximas que rondarán los 17 a 22 grados. Como siempre la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, falta otra vuelta que pasar por acá, por adelante. ¿Nos vamos? Sí, gracias a Gaby y por supuesto a ustedes por estar allí. Nos encontramos mañana puntualmente a las 8 de la noche. Como siempre despedida en Visión 7 Central con los temas del día. Aquí están. Uno de los temas centrales es la masiva marcha contra la represión de la metropolitana en el Hospital Bordá. Caso Candela, la comisión investigadora del Senado bonaerense volvió a reunirse hoy para motorizar la investigación sobre el caso de la nena asesinada en agosto del 2011. La coronación de Guillermo y Máxima Amsterdam se vistió de naranja para la investidura del nuevo rey y de la nueva reina consorte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!